Finalmente se logró el objetivo anhelado de repatriar los restos del ex astro del fútbol paraguayo, el gran Arsenio Erico, quien brilló en el fútbol argentino en la década del 30 y 40 y cuyos restos reposan en un cementerio de la ciudad de Morón, provincia de Buenos Aires. El logro de repatriar los restos de Erico se consiguió a través de una comisión especial conformada por ley. Bien, les informo que las gestiones legales en la Argentina para posibilitar la repatriación de los restos de nuestro querido Arsenio ya están concluidas. Ahora solo falta definir aquí en nuestra capital el sitio donde serán depositados los restos, hecho que creemos debe ser atendido y definido a través de una concertación entre familiares y representantes de varias instituciones, como la Municipalidad de Asunción, el Ministerio de Deportes, la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Secretaría de Repatriación y otras organizaciones. El vicepresidente de la República, Federico Franco, presidente en ejercicio, se mostró emocionado con la noticia. Indudablemente Paraguay tiene sus héroes, héroes de guerra, que merecen todo nuestro reconocimiento, pero también mi querido país tiene héroes civiles que merecen ser reconocidos. No tenemos ningún deseo ni esperanza de propiciar guerra, por lo tanto este es el momento que tenemos que honrar a nuestros héroes civiles. Indudablemente, lejos, el futbolista paraguayo más destacado de toda la historia hasta hoy día fue, es y seguramente va a ser por mucho tiempo, Arsenio Erico. Las fechas tentativas para que sean traídos los restos del gran Arsenio Erico en nuestro país son el 18, 19 o 20 de diciembre. A partir de ahora se conformará otra comisión para decidir en qué lugar serán depositados los restos del Saltarín Rojo. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Juan Ángel Naput, ofreció el mausoleo de la APF como alternativa para que ahí descansen los restos del más grande futbolista de todos los tiempos que tuvo nuestro país. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.